Damos gracias por sus ofrendas, sus votos, sus diezmos, sus campañas que usted va a dar para Dios. Dios tiene en cuenta eso. Le va a bendecir acá en la tierra y también arriba eternamente. Amén. Eso se llama hacer tesoros en los cielos, donde la polilla no corroe y el ladrón no roba, porque al día no va a haber ladrones. Por eso aquí tenemos que vivir una vida cambiada, arrepentida, para ser candidatos a la vida eterna. Por eso vamos a ser probados y reprobados para ver si soportamos. Muchos hemos probado económicamente. Yo he sido probado económicamente. He sido probado con falsos profetas. ¿Ya? He conocido varios falsos profetas. Que me hagan amenazado, pero no me pueden tocar, porque yo estoy con Dios. Ya hagan amenazado. Y ahora ya no están. Pero con el tiempo me encuentro a veces, en Lima me encontré con uno, que era pastor de... Ya. Y como a veces hablaba las cosas de Dios y no era conforme la Biblia, yo le exhortaba. Usted no está hablando conforme la Biblia. Hermano Córdoba, si usted conoce la Biblia, quédese calladito. ¿Cómo me voy a quedar calladito? Si la Biblia se dice que me quede calladito. Está insolto en el nombre de Jesús. ¿Y quién era ese? El pastor. ¿Quién había sido el pastor? Un asaltante de bancos, que había conocido el Evangelio en Lurigancho. ¿Ya? ¿Ya había conocido el Evangelio? Estando en la cárcel de Lurigancho. Y había salido a formar su iglesia. Y casi todos los de esa iglesia, que eran como 30, la mayoría eran expresidiarios. O sea, que imagínese usted. Aleluya. Yo no tengo miedo. Me esperaron afuera en un día, así, como quien dice, a ver, acércate. Ellos sabían que yo estaba en una casa, para predicarle la palabra. Y en esa casa es donde yo le había llamado la atención. Entonces me esperaban afuera saliendo, que yo iba a salir por ahí. Estaban cuadrados con su vida ahí. El pastor adelante, el otro más atrás, el otro más atrás, el otro más atrás. Y ahí, yo lo miré. Y ya. Entonces, este, yo lo bendiga, dije. Y crucé así al frente, para él. Él me miraba. Y se fueron a la casa, pues, pues, a ella. Pero no me hicieron nada. Porque su intención era esa. Ellos eran evangélicos. Bueno, ellos mismos decían, ¿qué cosa quieren? Que me vaya a asaltar un banco. Yo he sido asaltante de bancos. Ese era su premio. Que infunde temor. Pero el que está con Dios no tiene temor de nada. Así ha sido asaltante de bancos. Y después desapareció la iglesia. Pero ya Dios había profetizado a través de mi persona. ¿Por qué? Porque el pastor había tenido una visión. Ah, no. Yo tuve la visión cuando recién llegué a esa iglesia. Era una iglesia pequeñita también. Y cantaba. Quédate, maravilloso. Y después el pastor dice, si alguno está aquí por primera vez, levante su mano. Levate la mano. Y dice, ¿no ha tenido ninguna experiencia con Dios acá? Sí, le. Cuente, cuente lo que ha visto. Porque estábamos orando. Pero después la oración. En esa oración Dios me la dio. Y él sabía. Que Dios me había revelado algo. ¿Ya? Él sabía. Y por eso le levanté la mano. Le dijo, he tenido una visión cuando estaba orando acá. Yo vengo primera vez a esta iglesia. ¿Ya? La visión que tuve es que había un valle de árboles. De pinos altos. Y era la misma cantidad de los que había ahí de personas. Esa misma cantidad, sino que era un valle así. Pues donde estaban los árboles. A tres, cuatro metros cada árbol. He visto un valle de árboles. ¿Ya? Y luego vino un remolino. Y todos los árboles salieron de raíz. Y volaron. Cada uno para su lugar. El pastor dijo, siento el Espíritu Santo. Siento el Espíritu Santo. Aleluya. Y ahora vas a sentir lo que Dios ha dicho. ¿Y qué cosa es eso, pastor? No, pastor no, ya no era pastor. Todavía era hermano. Tenía pues dos veces en iglesia. ¿Y qué cosa es eso, hermano? Ah, es una iglesia que va a ser probada y en la prueba no va a resistir y cada uno se va a ir por su lugar. Igual que los árboles. ¿Ya? Es el remolino la prueba que va a venir. Vendrá ímpito, dice la palabra de Dios. No hace lo que la palabra de Dios va a venir. Pues llega aquí y acá y la va a botar. Ahí no era acá, sino árboles. Que es lo mismo. Es una iglesia que está como esos árboles que no dan fruto. Y viene un remolino, porque era el remolino que yo vi. Y el remolino volvió los árboles, los árboles volaron para allá, volaron para allá, volaron para allá. Que va a venir una prueba de parte de Dios y los cristianos de ese local. Yo no sabía de dónde era. Se van a esparcir cada uno por su lugar. Y así fue. Pasó poco tiempo. Eso condució. Vino eso de Fujimori, eso de que, de la economía, porque subió todo. Ya no soportaron más. Cada uno se fue a su trabajo. El pastor se fue a vender dólares por ahí, por Orocoña, en Lima. Y una vez lo encuentro en un carro. Y mi hermano Córdoba. Yo paraba ahí porque había bastante gente. Y él estaba sentado. Hermano Córdoba. Yo le dije. Oscar le dije, ¿cómo estás? Y le saludé. Acá pues estoy, me dice. Y me dice, ¿y de dónde vienes? Bueno, vengo de por ahí, de trabajar. Yo he trabajado. Ahí me habló Dios de iglesia. No, no la escuchamos. Escucha a tal emisora y vas a escuchar a Dios. ¿Y qué hace luego? Pero, ah, estoy vendiendo dólares, me dijo. Así, pero, ¿no estás pastoreando? No, me dijo, ¿cómo estás pastoreando? Ya tú sabes. Ya. Vido la prueba que tú hablaste. Y cada hermano que se fue por su lado, yo también me fui a vender dólares. Y acá está, ora por mí, me dijo. ¿Quién vive? Ora por mí, me dijo. Pero no le tengo miedo. Él había sido expresidiario. Asaltante de banco, no era cualquier cosita. ¿Quién vive? Ya fui, yo no le tenía miedo. Aleluya. Porque yo sé con quién estoy. Y a él lo reprendía. Porque a veces torcía la palabra de Dios. Yo llegué a esa iglesia porque ya le invitó. Vamos acá. A visitar no sé a quién. Ya vamos. Me fui a orar. Le doblé mi rodilla, estaba orando y tuve la visión. Y como el pastor preguntó yo, yo le dije la visión. Poco tiempo después, se cumplió la revelación. Eso es cuando es de Dios. Cuando es de Dios, se cumple. Cuando no es de Dios, no se cumple. Cuando usted tenga una visión, algún sueño, cuente. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? En otras palabras, ¿qué tiene que ver lo verdadero con lo que es falso? Porque hay visiones falsas. Hay sueños falsos. Hay profecías falsas. Tengan cuidado con las profecías. Cuando hay el profeticio, usted ore a Dios y no crea así nomás. ¿Ya? No crea así nomás, sino ore a Dios. Ahora van a pasar los hermanos por ahí para... Cuando los votos quieren hacer un voto, háganlo. Pásenlo los hermanos. Ese voto Dios lo reveló. Y con ese voto recibe bastantes milagros. No solamente aquí, sino donde yo voy a predicar milagros. O sea, acontecen con los votos. En Pernamá a uno le debían mil dólares. No le querían pagar. Ya se habían ido a la justicia, había salido perdiendo. Y llegó a la iglesia donde yo estaba y dijo, Señor, yo hago un voto de 300 dólares. Si me pagan mis mil dólares, yo traigo 300 dólares a esta iglesia. En el mismo día, a las ocho de la noche, le tocaron la puerta. Porque él había orado, Señor, que venga y me pague en mi casa. Porque yo ya no voy a ir a cobrarle. Tú sabes que ya hemos ido a la autoridad. Y la autoridad ha dicho que como no tengo pruebas, pues no me debe nada. Pero sí me debe. Hizo el voto y a las siete, ocho de la noche, tocándole a la puerta. Sale a mirar el que hizo voto. Toma tus mil soles, tus mil dólares. Que cada rato una voz me dice que te pague los mil dólares. Ya toma. Para tener paz. ¿Con qué Dios le hizo justicia? Con el voto. Con el voto. Él llevó sus 300 dólares que me ofrecieron. Y dijo, Pastor, yo he hecho un voto de 300 dólares por una deuda de mil dólares que me tenían. Y no me querían pagar. Y el día que yo hice, salí de aquí a las cinco de la tarde y llegué a mi casa. A las ocho de la noche me tocaron la puerta. Y yo le dije al Señor, que vaya y me toque la puerta. Y así como dijo, así aconteció. Aleluya. Yo no voy a ir a cobrarle, sino que él vaya. Y Dios le escuchó. Se agradó de ese voto. Ana no tenía hijos. Se agradó del voto. Claro, ese voto sí es un poquito más delicado. Oiga, hablando de votos acá, muchos hacen votos de eso. A veces tiene hijas puras mujeres. Y después que ya tienen cinco mujeres y quieren un hijo varón porque no lo tienen. Y por ahí ha hecho un voto alguien. Señor, si tú me das un hijo varón, yo lo voy a llevar a tu casa de oración para que te sirva. Pero hasta ahora estamos esperando al hijo varón porque sí le ha dado. El sexto hijo varón. Lo demás todo eran mujeres. Todas eran mujeres. Aleluya. Y luego hizo un voto, pero fue voto, pues, de que él lo iba a traer para que crezca en la casa de Dios. Igual que Samuel, él creció en la casa de Dios. Pero él de ellos ya tiene como diez años. Un día llegó por ahí, pastor, ha hecho un voto para dejarlo aquí en la casa de Dios. Pero como estaba en otro sitio, no lo voy a decir que lo deje ahí. Acá tiene que traerlo. Acá tiene que traerlo. Aleluya. Hablar con el que está cuidando la casa de Dios. Por ahí Paico se llama. He hecho un voto con Dios y Dios me ha dado el hijo varón que yo pedí. Y lo ofrecí para la casa de Dios. Así que aquí te lo dejo. Que me vean. Eso hizo Ana, pues. Y ya. Pero no lo ha dejado hasta ahora. Aleluya. Es que no conocen a Dios. No conocen a Dios. Otros hermanos se pusieron de acuerdo. No tenían hijos. No podían tener hijos. Salía embarazada la mujer. Lo abortaba. Volvió a salir embarazada. Lo abortaba. Y así varios hijos los abortaron. Después se le ocurre decir, Señor. Y se pusieron de acuerdo. Si nos das un hijo y mi esposa no aborta y es varón, yo lo voy a llevar a tu casa oración para que crezca allí. O sea, lo que pico que hizo Ana. Ya nació. Ahí sí nació el hijo ya. Pero la mujer no conocía a Dios. Se enojó con el niño y cree que lo tiró hacia la cama, así. Después el niño se enfermó y se murió. Se murió el niño. Así de sencillo. Porque dice, se ha muerto. Pero tiene que haber un motivo. Después dice, Pastor, mi esposa se enojó con el niño y lo tiró en la cama. La vaina, se enfermó, lo tiró así, con enojo. Por algún motivo lo tiró. Y ese niño, ellos ya le habían prometido a Dios. Ya no eran niños. Era de Dios que vive. Y como hizo eso la mujer, el niño se enfermó pocos días y murió. Por eso cuando usted haga promesa a Dios, tenga cuidado. Haga lo que promete. Si no, no prometa nada. Mejor es que no prometas antes que prometer y no cumplir. Prometerle a Dios no cumplir. Ya para que usted sepa eso, va a leer el libro de los Hechos, capítulo 5. Ahí hay una pareja de esposos que ofreció. Cumplieron la mitad, pero la mitad no. Se murieron los dos en el mismo templo. Pero le dijo, no has mentido a hombre, has mentido a Dios. Pablo estaba lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo. Y Pablo sabía que había mentido. Porque Dios ya había dicho. ¿Por qué Satanás y el nombre de avaricia en tu corazón? Esa heredad era tuya. Era de ustedes. Ustedes la podían vender y hacer lo que quieran con el dinero. Pero le habían prometido. Y el hombre cayó muerto allí, la misma presencia. Cayó muerto. Y allá la ley de Israel, pues no son igual que acá. Ahí están con la ley de Dios. ¿Qué hizo Pedro? Mandó a unos jóvenes a que los sepulten. Y el culto seguía. Tres horas demoraron para el sepultado. Y después regresaban. Y entra su mujer. Zafira. Y Pedro estaba en la puerta, así como hay en la puerta algunos ahí. Y le pregunta Pedro a Zafira. ¿En cuánto vendió la heredad? Y Zafira no sabía que su esposo se había muerto. Que ella lo habían enterrado. Y como se había puesto de acuerdo, habló igualito. Y Pedro le dice. ¿Por qué te pusiste de acuerdo con tu marido para engañar a Dios? Dios, mira, mira aquí, mire ya. Allá vienen los que acaban de ir a enterrar a tu marido. Y ahora te van a enterrar a ti. Y la mujer, no, muerta. Porque había ofrecido algo a Dios. Algunos dicen que se perdió, no se perdió. Porque ellos creen en Jesucristo. El que cree en Jesucristo se salva. Se puede morir físicamente. Pero si estás creyendo en Jesucristo, te salvas. Se murieron. Pero su alma se fue con Dios. ¿Por qué se murieron? Porque la paz y el pecado es muerto. Y ellos se habían ofrecido. Y después de ofrecerle, ya se arrepienten. Mucha plata. ¿Para qué vamos a llevar mucha plata? Vamos a sacarle la mitad. Y Dios, en el que lo estaba mirando. Y Dios le habló a Pedro. Esto ha hecho esto. Ya vive. Por eso Pedro le dice a Nadia. No has engañado a hombres. No has engañado a hombres. Has engañado a Dios. Y ahí cae muerto. Eso para qué? Para enseñarnos que hay que... Cuando se ofrece a Dios, hay que cumplirlo. No cumple. Esto va a ir mal. Pejo no se ofrece. Pedro le ofreció. No te voy a negar. Mira lo que hizo. Mira lo que hizo. Por eso que Pedro no murió inmediatamente. Pero tuvo una muerte también con mano ajena. Para ser purificado. Para que pueda salvarse. Que me vean. Pasen los semanas con los votos. Ya pasaron. Ya pasaron. Nos ponemos de pie. Haga si un voto usted quiere. Y cuando recibe. Ya. El voto. Usted lo trae cuando recibe el milagro. No se vaya a asustar. Diga yo. Tengo que llevar el voto que prometí. Usted lo trae cuando usted recibe. Si usted no recibe. Usted no tiene nada. Que traer antes que reciba. Ana trajo su voto cuando lo recibió. Ya. Ahora si usted promete algo. No pide algo. Sino que si lo prometió. No hizo voto. Es muy diferente. Ya. Este es voto. Este voto se trae cuando usted recibe. En Cajamarca había un miembro. Hay un miembro hasta ahora. Bien bendecido. Él no tenía trabajo. Llegaba a la iglesia. Sí ayudaba. Y le dice limpieza. Una cosa. Y. Cuando escuchó los votos. Dijo. Señor. Si tú me das un millón de dólares. Yo traigo 25 mil soles. En este voto. A los ocho días. Le dio un millón. Setecient. Doscientos. Setenta mil soles. Más de lo que pidió. Y compró sus máquinas. Las puso a la mina. Ahora. Y es un millonario. Y él sigue en la iglesia. Él tiene su personal. Que trabaja en las minas. Con sus máquinas. Pero él sigue fiel en la iglesia. Y Dios lo sigue bendiciendo. Lo sigue bendiciendo. Lo sigue bendiciendo. ¿Quién vive? Dios te puede bendiciar hasta que sobreabunde. Pero con una bendición sana. No robando. No estafando. No engañando. No. Eso viene de Dios. La bendición sana. Usted estafa. Roba. Agravia a alguien. Esa bendición. No viene de Dios. Viene del maligno. ¿Quién vive? Y esa no te lleva a la vida eterna. La bendición de Dios. Aunque tenga millones y millones. Te salva. Primeramente. Porque usted no está poniendo. La mirada. En lo que tiene. Sino la mirada en Dios. Y lo que tiene. Ya es algo. Que Dios te está agregando. Así es. Así es. ¿Quién vive? Le digo esto para que no tenga el mayor concepto que el que debe tener. Levanta su mano para Dios. Cierra tus ojos. Comienza así.